Hola chicos de youtube como estan? Estamos aqui Estamos aqui jugando chicken gun y les enseñare a como conseguir a jumbo yosh que apenas lo acabo de conseguir y pues lo acabo de conseguir tambien monstruos yo ya lo tengo oficialmente porque lo consegui en un mapa y vi un tutorial y casi todos ya lo tenian y los vi en todos los videos entonces vamos a poner de nombre este numero no es que no se que poner de nombre bueno chicos vamos a poner esto de aca vamos a poner de tres personas, no me gusta de muchas personas y entonces aqui luego loco donde estamos tenemos que ir ahi osea tenemos que a darse cuenta ir hacia alla tenemos que activar este portal tenemos que quedarnos quietos ahi esta tengo que ponerlo aqui aqui es donde se supone que te lo da porque yo ya lo tengo oficialmente porque les digo para los que tengo chicken gun pueden tenerlo oficialmente entonces asi podrán ser jumbo yosh cuando quieran crear su propio mapa de garden of bam bam y bueno no digo nada mas este nomas es el tutorial y bueno adiosito chavito 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 Gracias por ver el video.